Contador, ¿por qué es importante el notificar ante el SAT cuando una persona fallece? Muchas veces se piensa que cuando una persona fallece y tiene obligaciones ante las autoridades accionarias, en este caso el SAT, se piensa que ya no tiene obligación, o sea que con la muerte deja de tener ese compromiso ante las autoridades accionarias. Definitivamente no es así. Cuando se presenta esta situación, tiene que haber un aviso por parte de quien se quede como solidario y responsable para que pueda concluir esta relación con las autoridades accionarias.